Este trabajo que se hace acá en Rivera es único en el mundo. Esto es un proyecto de fábrica de cultura en convenio con la Intendencia de Rivera, ya hace cinco años que estamos acá. Es un poco el fusionar el ladrillo común con la parte artística, ponerle algo de arte en sí. La escuela de ladrillero para mí es algo muy importante porque me cambió la vida. Es un curso innovador, es único y no lo había visto en ninguna otra parte. Es bueno también porque es muy original y con cosas de acá, de nuestra zona, de nuestro pueblo. Y es un ladrillo simplemente lo que tenemos porque no es otra cosa. Nuestra materia prima es el ladrillo, es la tierra, es el balasto, es la serrín que lo utilizamos. Por lo general, todos ceramistas siempre estamos incluyendo en búsqueda de diferentes materiales. Y surgió de esa forma. Y al ver que podía haber un agregado al ladrillo común, esa fue un poco la idea del proyecto que se hizo. Antes yo solo hacía ladrillos y no sabía toda la parte de gestión, de logística, de todas esas cosas que con los cursos que se hizo en la escuela. Después yo aprendí y pude moverme de otra manera. Una de las cosas que tenía era mucha timidez. Era muy tímido. Bueno, y no tenía todos los conocimientos que tengo hoy. Este te enseña a ser un empresario. Y sobre lo artístico, el ladrillo vidriado es ver que tú sos capaz de hacer murales muy bonitos, cosas muy lindas. Que antes yo creía que era imposible. Ya hay perspectiva. Ese trabajo que se hizo acá, no sé si ustedes lo vieron, en un edificio que... Pero ese arquitecto ya quiere llevarlo a la Argentina y parte del Brasil. O sea que la idea es esa, expandirse en todo. Todo esto va acompañado del trabajo. El éxito es acompañado de tantas horas de trabajo todos los días, todo el año y muchos años. Uno siempre cree que el que vive mejor es el vecino por lo que lo ve llegar y salir. Pero tú te pones en otra profesión y es peor que la tuya. Tú tienes que hacer lo que te gusta y hacerlo con gusto y te va a vivir bien. Esto también sirve como fuente laboral para personas que no la tienen. Y bueno, aquí estamos y yo estoy sumamente orgullosa de lo que hago yo, de lo que hacen mis compañeros y de todo el emprendimiento en general que creo que va a ser maravilloso. Y bueno, es algo que sentirse realizado que se pudo lograr esto, ¿no? Y aparte la mejoría del material, digo, y la gente que ya va tomando, o sea, las herramientas que yo dejo cosas marcadas acá y me voy y las pueden hacer solos. Cada vez que cruzo una casa que es hecha con mi ladrillo siento un algo que solo yo sé. Y ya está listo.